FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA AIMARA FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA FUNDAMENTAL DE NUESTRA 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 CULTURA FUNDAMENTAL DE NUESTRA FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA FUNDAMENTAL DE NUESTRA 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 o perteneces a un pueblo indígena, infórmalo siempre en todos los establecimientos de salud. Los registros de salud ayudan a saber de qué y cómo se enferman las personas. Cuando te reconoces, esta información permite responder de mejor manera a las necesidades de salud de los pueblos indígenas. Identifícate, es tu derecho. Es un mensaje de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¡Gilatanaca, Cuyacanaca! Ya estamos de vuelta en el programa. Ya estamos en la sección de entrevista. En esta oportunidad nos acompaña nuestra Cuyaca Sujin Aguilar Retamal. Ella es encargada del programa de infancia y adolescencia de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota. Cuyaca Sujin, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola a todos y todas, gracias por la invitación. Cuyaca, entonces vamos a conversar sobre los niños y los adolescentes. Comencemos por los más pequeñitos. ¿Cuáles son los principales aspectos sobre el desarrollo de los niños y en qué debemos estar atentos? Bien, bueno, primero es importante que ustedes manejen la información que el programa de salud infantil abarca desde los 0 años hasta los 9 años, 11 meses, 29 días, antes de que cumpla los 10 años. Este programa está inserto en todos los centros de salud, incluso en los de las comunas rurales de Camarones, General Lagos y Putes. Desde el Ministerio de Salud a nosotros nos instruyen a fomentar lo que es el desarrollo psicomotor en todos los menores, específicamente en las áreas de desarrollo social, en el área de lenguaje, en la área de motricidad. En qué nosotros debemos estar atentos, específicamente cómo podemos estar atentos es que si acudimos a los centros de salud y podemos tener estos controles periódicos que al comienzo de edad de los niños es más seguido y posteriormente se va alargando el periodo entre cada control, le hacen una evaluación tanto del desarrollo psicomotor como también una evaluación de su estado físico-biológico, como por ejemplo la medición de su peso, de su estatura, de su perímetro cráneano, que también son indicadores importantes para evaluar la salud de los niños. Y como también les mencioné, la evaluación del desarrollo psicomotor, que incluso se realiza en el primer control de los niños, que los hace el mismo médico para evaluarse de alguna alteración en el neurodesarrollo. ¿Existen señales de alerta? ¿Cuándo debemos preocuparnos y cuándo no? Bueno, por ejemplo, en estos controles que yo menciono, que le pueden realizar en cada centro de salud, específicamente al control de los 8 meses, de los 18 meses y de los 3 años, hay unas escalas que se aplican para evaluar el estado del desarrollo psicomotor. Por ejemplo, en las evaluaciones que se realizan, a los 4 meses se debiese de evaluar si el bebé logra sentarse en un lugar con apoyo, es decir, como con almohadas, en un sillón. El bebé a los 4 meses debiese de lograr esa postura. O por ejemplo, que a los 2 meses, si uno le pasa por delante de sus ojos unos lápices o algo como con mucho color, él pueda seguir con la mirada este objeto. Son como diferentes aptitudes o tips que se evalúan en estos controles para determinar si hay algún riesgo del desarrollo psicomotor, un riesgo de retraso o incluso un retraso del desarrollo psicomotor. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Tenemos que tener claro que todos los niños tienen su desarrollo en un tiempo exclusivo, personal, que va a variar según la estimulación externa que uno pueda tener. Eso es lo determinante. No es, por ejemplo, que generalmente los papás dicen o se asustan, por ejemplo, si un bebé al año de edad no está caminando y mi hijo anterior o quizás el vecino de los 8 meses ya está caminando, ahí no hay que preocuparse porque cada niño tiene su periodo, su tiempo para desarrollarse. Por eso es importante que se acerquen a estos centros de salud donde le van a aplicar estas evaluaciones y les van a determinar el rango donde quizás pudiese haber algún tipo de alteración. Si es que llega a ocurrir esta situación, en cada centro de salud también existen las salas de estimulación que son parte del subsistema de protección Chile Crece Contigo, que tiene como objetivo que todos los niños tengan las mismas posibilidades para desarrollarse óptimamente en estas áreas del desarrollo psicomotor. Si algún niño tiene alguna alteración en estas áreas o incluso si tiene algún riesgo biopsicosocial, se ingresan a esta sala de estimulación que están a cargo de nuestras educadoras de párvulo y van realizando sesiones de estimulación, ya sea presencial o día remota, como estamos ahora con la pandemia, que significa que a través de seguimiento telefónico le van entregando tareas a los cuidadores para fomentar la estimulación y así recuperar quizás el retraso que tenga el menor en el desarrollo psicomotor. En las comunas rurales donde existen postas, bueno, en caso de Putre está el CESFAM de Putre, ¿también se puede acceder a estos controles de niños y niñas y quizás también al programa de Chile Crece Contigo? Exacto. Todos los centros de salud tienen, tanto los profesionales para hacer el control de salud infantil, como también para aplicar lo que es el subsistema de Chile Crece Contigo. Es importante mencionar lo de los riesgos biopsicosociales, que es cuando quizás, por ejemplo, se considera un riesgo biopsicosocial si la mamá o el papá no se encuentra trabajando o si la mamá no ha terminado su enseñanza media. Nosotros en este subsistema de protección tenemos una red que es interinstitucional y también se trabaja con el intersector, donde a través de un sistema online se ingresa a este menor con un riesgo biopsicosocial y se crea una alerta, es decir, detectando el área que está en déficit. Por ejemplo, esto es que mencionaba, si la mamá no ha terminado su educación de enseñanza media, se crea esta alerta y llega la información al Ministerio de Educación, a la Seremia de Educación para que se gestione quizás para que ella pueda terminar en algún establecimiento educacional su enseñanza media. Es como yo creo que el único subsistema que puede ejecutar de manera muy rápida y así nos tiene a todos conectados, a todas las instituciones para poder mejorar la calidad de vida tanto de los menores como de sus padres. ¿Cómo deben acompañar los padres o la familia en el desarrollo de los niños? Bueno, hay que aprovechar las oportunidades que nos da la pandemia, hay que verlo de lado positivo y nosotros ahora tenemos más tiempo en casa a los niños, los que no están asistiendo de manera presencial a los establecimientos. Hay que crear las instancias de juego, a través del juego es cuando los niños y las niñas aprenden de mejor manera todas las habilidades que uno quiera inculcar en ellos. Siempre cuando uno, por ejemplo, quiere entregar alguna instrucción o algo más direccional a los niños, tiene que ojalá agacharse a la altura de los niños para que ellos puedan entender, porque cuando uno entrega estas indicaciones desde su lugar como padre o madre, desde como otra relación jerárquica, ahí se van tergiversando los mensajes y quizás empiezan a aparecer lo que son las llamadas o tenidas pataletas de los niños, es porque simplemente ellos no están entendiendo el mensaje que les quieren entregar. Entonces, lo que siempre se recomienda, ante cualquier problema o pataleta, siempre hay que bajar a la altura de los bebés para poder tranquilizarlos. Si los padres o los cuidadores necesitan apoyo, necesitan resolver alguna duda que ellos pudieran tener, ¿dónde pueden acudir? Bueno, en primera instancia siempre va a estar el centro de salud más cercano, en este caso las postas rurales o los SESFAM, que tienen todo el personal especializado para la atención, tanto para la madre en su proceso de gestación, como va a estar la matrona siempre ahí acompañándola o como también cuando nace este bebé, la va a estar el enfermero, el médico, trabajadora social, nuestras educadoras de párvulo, existe todo un equipo multidisciplinario que los va a ayudar o orientar en lo que es el cuidado de los menores. También están a disposición los teléfonos del Ministerio de Salud, de Salud Responde, que es el 600-360-777 y hay un nuevo fono que es de la Fundación Integra, que es la encargada de algunos jardines infantiles aquí en la región, el número es el 800-208-18. Y además tenemos la página de Chile Crece Contigo que es www.crececontigo.cl donde existe también toda la información tanto para la mamá cuando está en proceso de gestación como cuando también está el proceso de nacimiento. Hay radios que tratan específicamente cada temática del desarrollo infantil y también hay foros de ayuda de padre a madre, de entrecuidadores, todo para que puedan resolver su duda entre ellos. Bueno, así como nos recomendó nuestra Cuyaca Sujin, vamos a reiterar entonces los números de teléfono cuando los padres o los cuidadores tienen alguna duda. Entonces pueden recurrir al 600-360-777 o también pueden recurrir al número 800-208-18. Y también está la página web del programa Chile Crece Contigo, ¿verdad? No sé si nos puedes reiterar, Sujin. Es www.crececontigo.cl Ya, entonces ahí tienen la información para que puedan acudir, puedan preguntar si tienen alguna duda porque siempre es importante apoyarnos con los especialistas o con el equipo que tiene más información al respecto. Bueno, vamos a seguir un rato más conversando con nuestra Cuyaca Sujin y ahora pasamos a un tema musical. ¡Vamos, vamos, vamos! En alforjas de Totora, de las vertientes andinas, traen la miel que camina con las guayabas de pija y mazocas de Quillagua. A la vieja Machu Picchu, los chasquis vienen de aida, cuídrense la vez grande en su ruta recorrida. En alforjas de Quillagua En alforjas de Quillagua Los chasquis vienen de aida, cuídrense la vez grande en su ruta recorrida. Trayendo fruta de nuestros valles, los chasquis vienen de aida, cuídrense la vez grande en su ruta recorrida. En alforjas de Quillagua Los chasquis vienen de aida, cuídrense la vez grande en su ruta recorrida. En alforjas de Quillagua En alforjas de Quillagua Hola hermanos y hermanas. Cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias con nuestras hierbas medicinales. Infórmate o acude a los centros de salud. Es una información del Programa de Salud y Pueblos Indígenas Ceremi de Salud de Arica y Parinacota, Gobierno de Chile. ¡Suscríbete! ¡Gracias! En esta entrevista, en esta conversación, en esta oportunidad nos acompaña nuestra Cuyaca Sujin Aguilar Retamal. Ella es encargada del programa de Infancia y Adolescencia de la Ceremi de Salud de Arica y Parinacota. Cuyaca, ahora conversemos sobre los adolescentes. ¿A qué programa o atenciones de salud pueden acceder los jóvenes en los CEFSFAM, por ejemplo? Bueno, aquí vamos también a delimitar el rango de edad en que se considera adolescente para que puedan recibir su atención en los centros de salud. En el programa adolescente, que se llama Programa de Salud Integral del Adolescente, tienen que tener entre 10 y 19 años. ¿Qué programas? Entonces, el principal programa es el programa, por supuesto, adolescente, donde al menos reciben el control de una hora que debiese de realizarse una vez al año si es que el adolescente está completamente sano, por decirlo así, si es que no necesita ninguna derivación extra por otro profesional. En este control del programa adolescente, ¿qué es lo que le realizan? Lo mismo que en infancia, una evaluación primero de su estado biológico, es decir, su diagnóstico nutricional. También se hace una recopilación de antecedentes de salud de su familia y de él mismo también. Como estamos en esta etapa de adolescencia, entre adolescencia y pubertad, se le hace también una evaluación para ver en qué etapa de la adolescencia se encuentra el adolescente en su estado biológico. Y posteriormente se hace evaluación como separada en diferentes áreas, por ejemplo, en el área de salud mental para detectar si hay algún riesgo suicida, ya que lamentablemente durante los últimos años la población adolescente con riesgo suicida o incluso con muerta asociada al suicidio ha ido en aumento. En este control se puede detectar oportunamente si es que existe algún tipo de riesgo para derivar oportunamente. También se realiza una evaluación de riesgo de consumo de alcohol y drogas, que si es que se pudiese detectar el riesgo en el control, también va a ser derivado a otro programa que existe dirigido para la población adolescente, que es el programa DIR, que es un programa de intervención oportuna y rápida para la población adolescente si es que avise algún consumo peligroso de alcohol y drogas. Después también se realiza una evaluación de la salud sexual, ya sea en el caso de las niñas, si es que ya han tenido su periodo menstrual, si es que han tenido algún tipo de alteración, también si hay algún método de prevención de embarazo, que estén utilizando algún método de prevención de infecciones de transmisión sexual. Si es que no hubiese algún método de embarazo o de infecciones de transmisión sexual, en ese momento se gestiona la hora o se le realiza la derivación para que pueda acceder a estos métodos. Y por último, se le realiza el diagnóstico integral de todas estas evaluaciones que yo les mencioné y se cita ya sea al año siguiente o con las derivaciones que mencionamos, si es que hay alguna detección de algún riesgo. Sujin, estos controles para los adolescentes solamente se realizan en los SPAM y ¿cómo se cita, digamos, cómo se programan estos controles? Claro, mire, cada adolescente entre 10 a 19 años se puede acercar a su centro de salud solicitando que quiera acceder al control de salud adolescente que generalmente lo aplica la profesional matrona y ahí le van a gestionar la hora según la disponibilidad de la gente. Antes de la pandemia nosotros teníamos unos horarios extensivos para la población adolescente porque como generalmente se encontraban todo el día en su establecimiento educacional, no podían acceder a los controles del programa adolescente, por lo que se extendían hasta las 8 de la noche. Actualmente se volvió a implementar al menos en la región de, perdón, en la comuna de Arica estos controles hasta las 8 de la noche si es que los niños no pueden asistir. Que en las comunas rurales tanto pueden acercarse a solicitar este control en el horario siempre de 8 a 5 o si no también en la situación de las rondas médicas puede aplicarse el control si es que obviamente el profesional va a contar con todos los implementos porque le tienen que hacer toda la evaluación nutricional también que es el peso, la talla, la medición de la circunferencia, el perímetro, perdón, el perímetro de la cintura que también es un detector para evaluar el riesgo cardiovascular que se pueda detectar en los niños que quizás pueden tener algún evento cardiovascular en la edad adulta se puede detectar mediante este tipo de evaluación. Si algún menor no se encuentra inscrito en algún centro de salud lo único que se requiere es que acrediten el lugar donde viven es decir que viva por ejemplo en la comuna de Camarones que muestre una dirección, una cuenta que no necesariamente tiene que estar a nombre del menor puede acceder y tiene que ser de previsión FONASA. ¿Qué requisitos tienen los jóvenes o los adolescentes para acceder a estas atenciones? Específicamente los requisitos son el rango de edad que sea entre 10 a 19 años perteneciente a FONASA y bueno actual, perdón, anteriormente se creía que por ejemplo si yo vivía cerca de un centro de salud, ese centro de salud era el que me correspondía asistir y ya no es necesariamente de esa forma, usted puede ir al centro de salud que usted quiera, el que usted quizás cree que le va a ir mejor va con estos antecedentes de la dirección donde usted vive para acreditar eso y el carnet de identidad también para registrarlo en el centro de salud. ¿Pueden ir solo los adolescentes o necesitan necesariamente de la compañía de sus padres o de los cuidadores? Los adolescentes pueden ir solo a su control de salud integral del adolescente, incluso en las costas rurales antiguamente cuando no había pandemia los equipos se dirigían exclusivamente hacia el liceo, el establecimiento educacional para aplicar ahí el control de salud integral sin necesidad de que el padre o la madre estuviesen presentes en este control. Ahora, si el adolescente lo desee, puede estar el papá dentro de la consulta, pero si él no quiere que sea así, porque generalmente los adolescentes tienden a tener mucho pudor al asistir a los controles porque las preguntas, las evaluaciones que se realizan quizás pueden provocarle un poco de vergüenza o responderla frente a los padres, entonces lo que más recomendamos es que los jóvenes asistan a los centros de salud con sus padres o sin sus padres, pero mientras ellas se sientan cómodos, no habría ningún problema en poder recibir la atención. Uyaka Sujin, ya finalizando esta entrevista, esta conversación, podemos conversar también respecto al consejo consultivo, de qué se trata y qué actividades realizan. Bueno, desde el Ministerio de Salud hace muchos años se creó como una nueva línea estratégica que es la participación juvenil. Para eso se creó en cada región un consejo consultivo adolescente que fuera ojalá representativo de todas las comunas de la región. Lamentablemente en nuestra región no tenemos ningún joven representante de las comunas rurales, por eso en una instancia que tuvimos de reunión con las comunas volvimos a difundir la importancia de la participación de los jóvenes que pertenecen a alguna comuna rural en este consejo consultivo para que también se diesen a conocer su experiencia en lo que es la atención de salud de adolescentes en sus centros de salud y también colocar la mirada del adolescente en comuna rural que quizás no va a tener las mismas necesidades de salud que el adolescente que vive en una comuna urbana. El objetivo del consejo consultivo es asesorar a las autoridades regionales en las temáticas de cuidado de salud adolescente. Por eso nosotros queremos formar líderes adolescentes que ellos mismos nos entreguen sus opiniones, sus reflexiones para cuando nosotros creamos las planificaciones de aplicación de los controles a nivel anual, ellos estén bajo el conocimiento y estén sus ideas plasmadas en nuestros planes regionales del programa de salud adolescente. Bueno, eso ha sido la entrevista, bastante información, queda la inquietud igual entonces de los adolescentes, de los jóvenes de las zonas rurales para que ojalá pudieran estar también representados en este consejo, en esta organización porque ellos también tienen una realidad distinta y la pueden expresar por supuesto. ¿Algo más que agregar? Bueno, me gustaría volver a hacer hincapié en lo del consejo consultivo. Nosotros estamos actualmente realizando diversas actividades, ya sea por ejemplo conversatorios de salud sexual, acciones de salud mental, de prevención de alcohol y droga. Se han aplicado encuestas incluso para conocer primero cómo los adolescentes conocen, también sienten su estado de salud y no hemos tenido respuestas de jóvenes de comunas rurales. Incluso los controles que se debiesen de desarrollar en la comuna de Putre han estado muy bajos, no se han acercado a los adolescentes a seguir continuando con sus controles. Así que los invitamos tanto a mantener su estado de salud controlado, ya sea adolescente una vez al día, o sea, perdón, una vez al año, si es que no tienen ningún tipo de alteración, y así como también la participación activa que se requiere para los conversatorios, las actividades del consejo consultivo. Nosotros tenemos el 1 de octubre de este año una actividad organizada por el Ministerio de Salud para la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Es un conversatorio de salud sexual dirigido para los adolescentes entre 15 y 19 años que se encuentren pertenecientes a algún pueblo original. Específicamente para hablar lo que yo mencionaba de la perspectiva que han tenido ellos respecto al cuidado de su salud sexual, sobre todo ahora en estas instancias que estamos de pandemia. Bueno, ahí está entonces la recomendación, sobre todo para los jóvenes adolescentes de nuestras comunas rurales, por ejemplo, de la comuna de Putre, donde hay un CESFAM, de Bisbiri, bueno, para que se puedan acercar y acceder a este control integral para nuestros adolescentes. Estimada Cuyacca Sujin, muchas gracias por participar de esta entrevista y bueno, será hasta otra oportunidad también en la que sigamos conversando sobre estos importantes temas. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, ahora pasamos a otro tema musical para seguir con el programa. Cerro Grande, Cerro Grande, ¡Falda Verde, Cerro Grande! Cerro Grande, ¡Falda Verde, tu pollera! Mis ovejitas saltando adornan linda tu cintura. Mis ovejitas saltando adornan linda tu cintura. Cerro Grande, Cerro Grande, Triste Nostalga es la mía, Bajo la luna de tus quebradas, el amor yo he vivido. Bajo la luna de tus quebradas, el amor yo he vivido. Al recordar, miro al cerro, porque si es mi pena, el dolor que tú has dejado en mi alma, porque te has marchado. Sola llorando me dejas con mi cerro cantando esta pena. Cerro Grande, Cerro Grande, estás en mi recuerdo. Cerro Grande, Cerro Grande, ¡Falda Verde, tu pollera! ¡Falda Verde, tu pollera! Cerro Grande, Cerro Grande, ¡Falda Verde, tu pollera! Mis ovejitas saltando adornan linda tu cintura. Mis ovejitas saltando adornan linda tu cintura. Cerro Grande, ¡Ay, Cerro Grande! Cerro Grande, Triste Nostalgia es la mía. Cerro Grande, ¡Ay, Cerro Grande! Triste Nostalgia es la mía. Bajo la luna de tus recuerdos, el amor yo he vivido. Bajo la luna de tus quebradas, el amor yo he vivido. Al recordar, miro al cerro, porque si es mi pena, el dolor que tú has dejado en mi alma, porque te has marchado. Sola llorando me dejas con mi cerro cantando esta pena. Cerro Grande, Cerro Grande, estás en mi recuerdo. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka. Es muy importante que todos aprendamos sobre salud sexual, para cuidar de nosotros y enseñar a nuestras familias. Además del VIH, existen muchas infecciones de transmisión sexual, que se pueden prevenir a través del uso correcto del condón. Infórmese sobre salud sexual en la posta o SESFAM de su comuna. O en Arica, acérquese al Centro Comunitario CRIPAC, ubicado en la avenida 18 de septiembre 471. Es un mensaje de la Ceremi de Salud de Arica y Parinacota, Gobierno de Chile. TBC Apakasiñataki, Centro de Salud, Uxaru Sarata, Tuberculosis, Ungesiyanyataki. Amtasiñamawa, Ungesiyanyataki, Ungesiyanyataki, Janiu Koyke, Mayipkiti, Ucamarus, Taque, Hakenakatakiwa, Yakha, Marcat, Uritatacha, Uzunakataki, Jan, Telkayasitasta, Coltecha, Janiu Udichin, Ucanaka, Janiu, Uñakapkiti. Acayatiawi, Seremi de Salud, Región de Arica y Parinacota, Gobierno de Chile, Upanakaraquiu, Yatiaski. Hichaste, Hilatanaku, Yakanaka, Ucamaja, Ma, Kiriktawe, Istaphañani. Para continuar en el programa, pasamos ahora a escuchar otro tema musical. Música Una cosita y otra cosita te encargo, Una cosita y otra cosita te encargo, Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es su primer, ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Y en base del olvido haces un tomar, Por qué sentido te acercado, Y en base del olvido haces un tomar, Y lorando, Por qué sentido te acercado, Pero la concesión que acercado, Y en base del olvido haces un tomar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.